Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Equipos militares se defienden de ataque y eliminan a pandilleros en la libertad. El personal militar se encuentra ileso. Un miembro de pandillas perdió la vida este viernes. Luego de un enfrentamiento con elementos militares en Comasagua, la libertad. Según los reportes, los efectivos de la Fuerza Armada se defendieron de una agresión de parte de miembros de la MS-13 y eliminaron a uno de los atacantes. Los uniformados realizaban un patrullaje preventivo en la zona y encontraron un campamento clandestino en la colonia Cuyaniwa de dicho municipio. En el lugar quedó un arma tipo revólver. El personal militar se encuentra ileso. En esta guerra contra la policía y la corrupción siguen los enfrentamientos. Policías, soldados y pandilleros se siguen agarrando a cuetazos. Esto es algo que tenía que pasar porque los pandilleros no se quieren dejar capturar por las buenas. Estos enfrentamientos se están haciendo para liberar el país de las pandillas. Los equipos militares y de la policía se tienen que defender de los majeros. Los majeros se quieren pasar de listos y les ponen emboscada a los policías y soldados. Capturan al sujeto que agredió a microbucero y pasajero en la libertad. No vamos a tolerar ningún acto de intolerancia agregó la policía. La clásica frase tres doritos después es tendencia nuevamente en las redes sociales luego que la policía nacional civil tuviera un sujeto por agredir a un microbucero. Se trata de Samuel Iván Melara Gómez, quien fue grabado agrediendo al conductor de un microbús de la ruta 17. Este sujeto a conducir imprudentemente en una motocicleta evadió el carril y a raíz de esto le golpearon la moto. Accionó de forma violenta, golpeó al microbucero y ultrajo a unas pasajeras. Detalló la policía nacional civil. El incidente sucedió en las últimas horas en la salida de la urbanización de Nuevo Lourdes Colón, Departamento de la Libertad. Estaba esperando los tres doritos después de este delincuente para hacer la noticia. Aquí en El Salvador no se va a tolerar la violencia en contra de la gente trabajadora. Este sujeto no sabía que lo estaban grabando, por eso actuaba de esa manera. Estos agresores cuando los están grabando actúan de esa manera, pero este no lo sabía. Este abusivo quería agredir físicamente a los pasajeros también, pero no lo dejaron. La policía actuó rápido para capturar a este demente que anda suelto en las calles del Salvador. Esto era algo normal antes en El Salvador a estos agresores, nadie los capturaba. Pero ahora estos agresores tienen que pagar con cárcel por agredir a las personas. ¡Gracias! ¡Gracias!